No hace falta decirle el nombre simplemente Cierren un poquito los ojos y se van a encontrar con algo que ustedes consagraron ¿La recuerdan? No asomaba las puertas de mis jardines Te veía pasar como un estrecho Hecha toda de luz, pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte Porque tu corazón ya tiene dueño Yo sé que tú me quieres Hola, mamía Culpable soy de él, he llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto qué es la vida sin tenerte Yo sé que aunque lo niegues también sufres La rosa no es feliz Entre las piedras Tus ojos y tu voz hecha de llanto Preguntarme por qué Pardaste tanto Que sabrán del amor los que te tienen Amor fue mi callar por tanto tiempo Amor fue mi sufrir siempre en silencio Y es aún hoy el morir cuando te pienso Yo sé que tú me quieres Alma mío Culpable soy de él, he llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto qué es la vida sin tenerte Amor, nada tengo de ti No tengo de ti ¡No! No tengo de ti ¡No!